Música Música Tomarnos unos marshmallows con Víctor y Rataray con la boquerita ¡Cómo me gusta el fuego! Es lo que más me gusta de campar ¡Mola! Nos encontramos en las cataratas de Niágara Por ahí es un río que va pillando velocidad y ahí básicamente hay vacío Son las cataratas más anchas del mundo si no me equivoco Música Mira ese barco Nosotros íbamos a montar en un barco así pero como no, no nos quedaba tiempo porque llegamos tarde Se van hasta chubasqueros Quiero ver, ahora, quiero ver como se empapan cuando lleguen ahí Bueno, por ahí podemos ver a una pobre gente Por aquí nos dejamos ya la calle de agua y ya tenemos Canadá Qué bonito que está, eh Me cuesta ver así separados por una cataratata guapa Oye, mira que hemos parado aquí para que estos se piden unos scooters de estos y me acabo de dar cuenta de que no llevamos matrícula Nacional Park y está bastante guapo porque estamos yendo con los scooters andando por el camino y pues no, es bastante... bastante relajante El aire cobrinando y los coges ¡Ya no veo! ¡Ya no veo! ¡Qué es esto! ¡Dios! Se han pesado de largo Chicos, no me... ¡Chicas, se vuelvan! Vamos a ver qué hago con esto. Tengo una navaja aquí, ¿veis? Tal vez hago y me quedo sin pelo. Pero es que ya empiezas esto cansino. Pero aquí la verdad es que hay un lago muy, muy contaminado, o sea, con algas verdes, pero que es precioso. Ahí está lleno de tortuguitas. No, las veo, ¿dónde? Se me ha asustado. ¿Dónde está el tronco? Ahí está, mira, ahí hay una, por aquí hay otra. La gente dice, he visto muchas tortugas en mi vida. Si quiero ver tortugas, voy a YouTube y busco tortugas. Vale, vale, pues adiós. Este video quería soltaros para que me ha sorpresita. Un libro y tiene dibujitos. ¿Ya tienes tu libro? Voy a aprovechar este pequeño esfuerzo que se me ha dado con el teléfono de Mike para decirles, vayan a seguirme a mi Instagram y también al de Víctor y síganos, por favor. Muchas gracias. ¡Gracias por ver!